Continuando con los esfuerzos por mantener en condiciones óptimas nuestras zonas costeras, la Municipalidad Provincial de Guaura a través de la Gerencia de Servicios Públicos ha emprendido el mejoramiento de acceso al corredor turístico de Playas El Paraíso. Con la utilización de maquinaria pesada, como un bolquete y cargador frontal, se está firmando un tramo de 400 metros desde la playa Cabeza de León hasta el ingreso al Paraíso. Según informó el gerente de Servicios Públicos, Richard Alarcon Reyes, en un plazo de 10 días se dejará en buen estado esta vía que permitirá a los cientos de turistas y visitantes disfrutar de las tranquilas y refrescantes y limpias aguas del mar. Fuerzo obviamente pues en la autoridad de DIL estamos avanzando con el tema de ir ganando mayores espacios hacia el futuro pues proyecto amplio del tema de nuestra Laguna El Paraíso. Como ustedes saben como la población poco a poco tal vez todos no han podido visitar todavía la Laguna El Paraíso pues estamos haciendo intentando avanzar con esta vía de acceso para poder llegar en un momento dado a la Laguna El Paraíso y poder disfrutar pues de ese ambiente tan acogedor que tiene esa zona. Bueno inicialmente estamos tratando de ganar un poco más de playa para nuestros bañistas no tener una zona de esparcimiento de tranquilidad y bueno vamos a estamos avanzando un promedio de 400 metros hacia adelante. Además señaló que ya ha culminado con la faena de limpieza de las riberas de las playas así como se está dotando de la seguridad a los bañistas con el único propósito de poner en valor los balnearios ubicados en nuestra extensa zona costera. Así es así es en estos últimos tiempos pues estamos viendo la visita de bastantes turistas bastante gente pues de la ciudad de lima inclusive hasta extranjeros y ha visto acampar este fin de semana último entonces la preocupación es caramba en algunos casos se le quedan sus vehículos y estamos tratando de hacer un afirmado para que los vehículos pues puedan trasladarse y no tener el tedioso pues trabajo de tratar de después retirarlo del área. Una vez culminada esta fase el personal municipal continuará con ejecutar el mejoramiento de más de cinco kilómetros de vía que une las playas hornillos colorado playa chica y cabeza de león. Con estos trabajos la actual gestión edil espera facilitar el desplazamiento de los veraneantes y con ello incrementar su concurrencia toda vez que nuestras playas representan uno de los principales recursos de nuestra oferta turística las mismas que juegan un papel clave en el desarrollo socioeconómico de la jurisdicción. ¡Gracias!